Gracias Señor, gracias por tu misericordia Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Gracias.